It's a crossfire Oye, carnaval Y llegamos con la liba Otra vez Carnaval 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 Todo aquel piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y no hay que vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval 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 Carnaval